Y la verdad es que hoy juega un partido. Realmente estoy muy contento porque es una final donde no teníamos mucho margen de error, donde cualquier equivocación te dejaba fuera de todo. Conté un rival pero muy peligroso, de mucha jerarquía, que prácticamente un presupuesto mucho más alto que el nuestro. Así que, pues, desde todos los ángulos hicieron un partido barrio. Desde los tácticos, desde lo actitudinal, desde la pasicia para esperar el momento para pegar el golpe, para defenderlo con la pelota en el segundo tiempo. La verdad que estoy muy feliz por lo hecho por los jugadores. Igual ustedes salieron a comérselo del primer minuto, ¿no? Sí, esa era la idea. Bueno, así hacemos siempre. A veces sale, a veces no sale. Pero creo que lo pudimos doblegar en el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo ya estábamos mereciendo algo más. Pero bueno, no es fácil este equipo. Para mí era un equipo candidato. Por jerarquía, por individualidad. Pero bueno, nosotros hoy mostramos que somos un equipo importante y que vamos a dar peleas. Bueno, niñas generales, ¿cuántos puntos le das al... 10, 10 puntos. Hoy todo 10. Todo 10.